que la Cuarta Transformación no ha llegado al Poder Judicial, porque esto también lo estábamos platicando hace un rato aquí en Sin Censura, y siéntate con la confianza, Toño, también, de entrarle con tus comentarios. Esto es muy importante, Gerardo, con lo que venimos analizando, sobre todo con el caso de Enrique Peña Nieto, y que se perdió la investigación, los documentos de la Casa Blanca se perdieron, los desaparecieron, y no pasa nada, ya tuve un exabrupto hace rato, porque me encabrona mucho esto que ocurre, mi querido Gerardo, se da carpetazo a esta investigación, porque no tenemos los documentos, tenemos a un Peña Nieto por allá en España, tenemos en Mónaco a Felipe Calderón, y nosotros seguimos comiéndonos las uñas del coraje muchos, que hemos insistido, hemos buscado la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ponía sobre la mesa el tema de que a tres años, de que se iniciara una carpeta a Carlos Romero de Champs, el exlíder petrolero, todavía no se sabe nada, el presidente le está pidiendo informes a la Fiscalía General de la República, en fin, pues creo que estás en lo correcto, la Cuarta Transformación no ha llegado al Poder Judicial. Claro, ahora recordemos, mi querido Vicente, quién inició, quién encabezaba la UIF, no era nada más y nada menos que Virgil Andrade, un pupilo del grupo Atracomucho, y él fue quien finalmente elabora, a través de la denuncia de Carmen Aristegui, de su equipo, cuando solían ser críticos, de Daniel Izárraga, si mal no recuerdo, pues Vicente Andrade fue quien le cubrió las espaldas a Enrique Peña Nieto, entonces, pues estamos hablando de una pandilla, en realidad, porque no era un gabinete, era una pandilla que se dedicaron a erosionar el erario público y a robarse absolutamente hasta los tapones de los coches, de los coches blindados, o sea, era una pandilla, vivimos seis años con una bola de criminales, y también la impunidad en ese sentido, y nuestro querido, que es el padrino, por cierto, de Ricardo Sevilla, Gertz Manero, pues es un florero, porque entonces estamos hablando de que no hay justicia y pues no hay ningún tipo de repercusión ni tanto social, social, y sobre todo el reclamo popular, porque nos robaron absolutamente en despoblado, mi querido Vicente. Así es, mi querido Toño.